Señorías, continuamos con el tercer punto del orden del día, comparecencia de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y Derechos Sociales del Bajo Aragón Histórico, al objeto de exponer el cumplimiento de la Ley 6.002 de Salud de Aragón. Damos la bienvenida a los comparecientes y les damos su turno de palabra por un tiempo máximo de 20 minutos. Cuando quieran, tienen la palabra. Hola, muy buenos días. Lo primero de todo, agradecerles esta comparecencia. Queremos exponerles nuestros motivos por el cual creemos que la gestión y compra de los terrenos del Hospital de Alcañiz tienen que cambiar de criterio y vamos a intentar convencerles y darles nuestros argumentos. Los bajoaragoneses y bajoaragonesas llevamos muchos años esperando la construcción de un nuevo hospital en Alcañiz, debido tanto al aumento de la demanda como a la diversidad de enfermedades que no se pueden ser tratadas o diagnosticadas por falta de medios materiales y humanos en este hospital. Por ello, muchos pacientes tienen que desplazarse hasta Zaragoza o Teruel, produciendo en la mayoría de los casos un gran efecto negativo en su calidad de vida como en el de sus familiares. El anterior presidente del Gobierno de Aragón, don Marcelino Iglesias, en septiembre del 2005, anunció la voluntad de dicho Gobierno de la construcción de un nuevo hospital para el sector sanitario de Teruel y, de forma paralela, hizo pública la voluntad de la construcción de un nuevo hospital para nuestro sector de Alcañiz. Tras estudiar distintas opciones, el Gobierno de Aragón acuerda el emplazamiento para dicho hospital y el Ayuntamiento de Alcañiz asume la responsabilidad de adquisición de los terrenos que entonces estaban en manos privadas. Durante el periodo 2007-2011, la adquisición de los terrenos, el diseño y la elaboración del proyecto del hospital se convierte en un importante elemento de debate público y político, pero asumiendo todos los grupos políticos el carácter prioritario del nuevo hospital y el carácter totalmente público de la construcción y de la gestión. Podemos afirmar que todos los grupos parlamentarios presentes en estas Cortes de Aragón presentaron, en las últimas elecciones autonómicas del 2011, como parte fundamental de su programa para el territorio del Bajo Aragón histórico, la construcción con carácter prioritario del nuevo hospital del sector de Alcañiz y el carácter público de esta construcción y posterior gestión. Por tanto, ningún partido mostró a la ciudadanía en ningún momento la voluntad de la privatización total o parcial de ninguno de estos aspectos. Tras la constitución de un nuevo gobierno de la DGA y no tener noticias sobre la construcción del nuevo hospital, pese al carácter prioritario que manifestaron todos los grupos en su programa y campaña electoral, el 27 de septiembre del 2011 el Movimiento 15M empieza la movilización en Alcañiz con la recogida de firmas a favor de la construcción de un nuevo hospital. El 2 de octubre del 2011, el señor Oliván dice «el hospital se hará cuando haya dinero, mientras tanto avanzaremos los trámites». El 21 de diciembre del mismo año, el señor Olimar, Oliván, admite que está buscando inversión indirecta para la construcción de dicho hospital. Ante la gravedad de los recortes y ataques a los servicios públicos, se crea en el Bajo Aragón la plataforma en defensa de los servicios públicos y derechos sociales del Bajo Aragón histórico, que se reúne por primera vez el 28 de mayo de 2012. En ella están representados trabajadores y usuarios de la sanidad pública, la junta de personal del sector de Alcañiz, todos los sindicatos con representación en la mesa sectorial de sanidad, entidades y asociaciones vecinales, lúdicas, deportivas, sin ánimo de lucro, etc. Prácticamente todas del Bajo Aragón, alrededor de 100-120 asociaciones. La plataforma en defensa de la sanidad pública de Andorra y también muchas personas a título individual, trabajando todos de forma conjunta por la defensa de los servicios públicos y los derechos sociales en las comarcas del Bajo Aragón histórico. A todos nos une la lucha contra los recortes llevados en educación, en servicios sociales y en sanidad. A todo esto hay que añadir la entrada en vigor del Real Decreto 10-2012, así como el copago o repago farmacéutico. La exclusión de la asistencia sanitaria universal a algunos colectivos. En definitiva, todos los recortes sanitarios. Además de todo esto, el anterior gente de la salud, el señor Tenza, nos informa en una reunión de trabajo con los jefes de Servicio del Hospital de Alcañiz para explicarnos la aplicación de las 400 medidas de sostenibilidad presentadas por la consejería, de que el nuevo hospital de Alcañiz solo será posible con financiación público-privada. A raíz del análisis de las citadas medidas, se presentan propuestas con cuatro bases fundamentales. La primera es la adecuación de la estructura, recursos humanos, técnicos, edificios, gestión, etc. Aquí aparece en el punto 4.5 la construcción de los hospitales de Teruel y Alcañiz, los dos hospitales de Aragón con más años de construcción. En el punto número 2 nos habla de la sostenibilidad y perdurabilidad económico-financiera, buscando una eficacia y eficiencia con una gestión moderna, eficaz, clara y transparente hacia las nuevas formas de gestión. Aquí podrían estar las actuaciones como la centralización de las compras, que ha demostrado su rentabilidad y la centralización de los laboratorios de Aragón, en Zaragoza, que tras las movilizaciones de los ciudadanos, la posición rotunda de todos los jefes de servicio y trabajadores, se ha demostrado que no es rentable ni efectiva. En tercer lugar estaba la excelencia, o está la excelencia, identificar y premiar a los mejores. En cuarto, la innovación, incentivar nuevas ideas y reconocer méritos. En un manifiesto presentado por la plataforma mostramos nuestro rechazo a cualquier tipo de colaboración privada, tanto en la construcción como en la gestión del nuevo hospital Alcañiz. Y tenemos en cuenta varios factores. La creación de un hospital con gestión privada reduce nuestro derecho a una sanidad pública, universal y de calidad, recogido en la Ley 16-2003. Está contrastado que en estos hospitales disminuye el número de personal, produciendo una reducción del tiempo asistencial, llegando a haber un aumento en el número de infecciones y de complicaciones posoperatorias o derivadas de la propia enfermedad, entre otras. A todo esto hay que añadir nuestra dispersión geográfica en todo el Bajo Aragón histórico, que dificulta gravemente el acceso a los servicios sanitarios. Y que, si además hay una reducción de número de camas, como se nos ha llegado a decir, y de servicios, aumentarán las derivaciones a nuestro centro de referencia, que es Teruel y Zaragoza. Se ha demostrado también en otras comunidades que, con el dinero asignado por paciente año, las empresas adjudicatarias no obtienen el beneficio que esperaban, por lo que en algunos casos, poco tiempo después de la concesión, se ha tenido que rescatar a la entidad gestora porque se ha declarado en quiebra, dándole martinero público y aumentando la deuda. Eso sí, la deuda pública no. La plataforma empezamos a realizar asambleas informativas, tanto para trabajadores como usuarios de la sanidad en el Bajo Aragón. En una de ellas, el portavoz de la Federación de Asociaciones de la Defensa de la Sanidad Pública, don Marciano Sánchez Aile, que es un referente a nivel de la sanidad pública a nivel europeo, nos explicó cómo fue este modelo de financiación en Madrid y nos puso en alerta porque parecía que se repetía la historia y seguíamos tropezando la misma piedra que ellos, ya que se estaban realizando los mismos pasos que se realizaron en Madrid. Posteriormente, recogimos firmas. Firmas que les trajimos a esta institución el día 10 de julio. 17.353 firmas recogidas por todo el sector sanitario de Alcañiz. Es mayor número de votos que obtuvo el Partido Popular en las anteriores elecciones en dicha zona. Muchas veces son las declaraciones que hacen los dirigentes del Partido Popular en diferentes foros los que, en vez de tranquilizarnos, nos inquietan cada vez más. Han llegado a decir cosas tan dispares como, por ejemplo, «Soy partidario de importar a Aragón el modelo sanitario de Madrid». Esta es una declaración de Octavio López al periódico de Aragón. Los bajoaragoneses no necesitan saber de dónde viene el dinero para la reconstrucción del hospital de Alcañiz. Declaraciones en cortes de Aragón del señor Ricardo Oliván. El señor Oliván en Calanda, en un acto político, nos llegó a decir, porque estábamos nosotros allí presentes, que no habría UCI en el nuevo hospital, porque no se puede haber de todo en todos los sitios, fue la explicación que nos dio. Sin embargo, al día siguiente el señor Oliván declaró que él no había dicho eso. El 24 de mayo por la mañana, en cortes de Aragón, el señor Oliván afirmaba que la única fórmula posible para la construcción del nuevo hospital de Alcañiz es solamente con financiación privada. Ese mismo día y por la tarde, la señora Alcuten, gerente de Salud, en un consejo de ciudad multitudinario convocado por el alcalde de Alcañiz, máximo órgano de participación ciudadana y convocado por la presión de esta plataforma y de los ciudadanos de Alcañiz, dice varias cosas y muchas contradictorias con el señor Oliván. El borrador del acta se las hemos adjuntado al dosier que les hemos entregado. Primero dijo que todavía no tenía decidido con qué financiación se iba a hacer, que no tenían decidido con qué financiación se iba a hacer, pero que se estaba barajando la concesión administrativa de obra pública y nos advertía que era una suerte para nosotros, ya que si se elegía este modelo se aceleraba la construcción de 52 meses a 18 meses, cosa que posteriormente también ha tenido que desmentir. Ha alargado más los plazos. Definitiva, bueno, yo para concluir mi intervención, que lo que intervendrá mi compañera, yo lo que les quiero decir, señor diputados y señoras diputadas, es que los bajoaragoneses queremos el mejor hospital, al mejor precio, por supuesto, y no el más rápido a cualquier precio. Muchas gracias. La señora Alcuten, en este mismo día que estaba explicando a mi compañero, el 24 de mayo, también afirmó que el servicio de cocina no iba a privatizarse. Ese mismo día, el señor Ricardo Oliván, en este mismo foro donde estamos, dijo o lo daba ya por hecho, era algo que él daba por hecho que la cocina se iba a privatizar. ¿Pasará lo mismo con otros servicios en Aragón? ¿Qué va a suceder con los servicios de cocina en el resto o en los diferentes hospitales de Aragón? ¿Qué está pasando con los servicios de radiología? ¿Se está externalizando más servicios y no se nos informa? ¿Por qué no se informa de lo que se va a realizar en cortes o en mesa sectorial, que son los foros que están preparados y diseñados para esto? Así, podríamos seguir preguntando una batería importante de preguntas, porque nuestras dudas cada vez van aumentando en vez de disminuir y con ello también aumenta nuestra incertidumbre. Con la gestión privada se empeora la calidad asistencial, aumenta la morbilidad y se derivan más pacientes a otros centros, incrementando los conciertos con clínicas privadas. Estas derivaciones, quiero que sepan la mayoría de ellas, lo que se deriva son patologías menos graves, con lo cual son patologías que dejan mayor margen de beneficio para esas clínicas privadas. Y, sobre todo, tenemos datos contrastados que hemos adjuntado en el dosier que también le hemos entregado, donde se ve claramente su repercusión en hospitales con financiación público-privada, porque hay datos, estos hospitales están construidos en otros sitios, no estamos inventando ninguna fórmula nueva ni novedosa. En estos hospitales se disminuye el personal asistencial y no asistencial y, con ello, la oferta de empleo público, afectando tanto económicamente a la comarca como a la igualdad y a la equidad en el empleo. Disminuye la calidad de materiales de la construcción del edificio. Disminuye la calidad de materiales sanitarios, como a prótesis de cadera, rodillas o simplemente jeringuillas y guantes, algo tan básico como eso. Disminuye el gasto farmacéutico en pacientes hospitalizados. Disminuye los días de ingresos y también disminuye las pruebas diagnósticas básicas, como la realización de mamografías preventivas, que, como ustedes sabrán, últimamente ha salido en prensa. Y esto, aunque les parezca mentira, provoca a la larga mayor gasto sanitario e incluso muertes llegan a provocar. También aumentan las complicaciones posoperatorias en estos hospitales. Aumentan el número de infecciones. Aumentan el número de úlceras por presión en pacientes encamados. Y también aumenta el número de espera de los resultados de las pruebas diagnósticas, con lo cual también aumenta la morbilidad y la mortalidad, como se ha demostrado en Inglaterra. Y el presidente ha tenido que salir a pedir a todos los ciudadanos ingleses perdón por ello. Aumentan las listas de espera, por lo que se derivan más pacientes en hospitales privados, incrementando los conciertos con dichos hospitales, como ya les he comentado antes. Además, este equipo de Gobierno a todo esto nos está contando que gastamos mucho en sanidad, que estos tipos de hospitales son más baratos y más eficaces. Y, sobre todo, lo principal que nos dicen es que no tenemos dinero o no hay dinero. El Estado español gasta menos por habitante y año en sanidad que la media de la OCDE. El gasto sanitario español es de los más bajos en la Unión Europea, menos de la mitad que se gasta en Alemania. El crecimiento del gasto sanitario español en los últimos diez años ha sido de un 2,9%, frente a un 4,3% de media en el resto de la OCDE. Luego no gastamos tanto. Creemos que no debemos ampliar muchos más estos datos, porque seguro que ustedes los tienen y mucho mejor que nosotros. Por lo tanto, nuestra plataforma defiende una sanidad y, sobre todo, la sanidad española, porque es una sanidad que está muy bien considerada en el resto de Europa y no solo de Europa, del mundo. Hay muchos países que nos quieren copiar y nosotros, en este momento, la estamos destrozando, literalmente. Estos hospitales no son más baratos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que seguro que conocen. La construcción del hospital de Vigo. Se presupuestó con financiación pública y, entonces, costaba 331 millones de euros. A través de una sociedad pública de inversiones se volvió a presupuestar el mismo hospital, el mismo proyecto, por 457 millones. Y, finalmente, ha sido construido con financiación privada el mismo proyecto, la misma construcción, y ha costado, en principio, de momento, 1.566 millones. El hospital de Alcira es otro ejemplo. Y, aun si quieren, les puedo poner el ejemplo del hospital de Parla, que es muy parecido al de Alcañiz. No hace falta que se los explique. Yo creo que tienen los datos y los conocen. La DGA empezó con un presupuesto para el hospital de Alcañiz cuando se presentó el proyecto de 83 millones de euros para el hospital. Ahora se está hablando, porque solo nos lo dicen, pero no se sabe realmente, de pagar un canon de 15 millones anuales durante 30 años. Y, pasado este tiempo, el Salud tendrá opción a compra. Además, a esto tenemos que sumarle que los terrenos le han costado al Ayuntamiento de Alcañiz más de un millón de euros. ¿Para qué? ¿Para que se lo vayamos a dar a una empresa privada? Entonces, realmente nos entra una duda. ¿Esto sale más barato? Los hospitales públicos son más eficientes. Disponen de mayor número de camas por habitante. Se programan muchos más quirófanos. Atienden mayor número de urgencias. Realizan mayor número de pruebas diagnósticas. En definitiva, y un resumen, es que los hospitales públicos con menos hacen más. También queremos hacer un llamamiento a la profesionalidad del personal sanitario, tanto sanitario como no sanitario. En los hospitales públicos está más que demostrado, por mucho que lo intenten desprestigiar alguien, estos empleados tienen una profesionalidad demostrada. Se nos está diciendo que no hay dinero para la inversión o para la deuda pública. ¿Para qué es para lo que no hay dinero? Pero sí que nos podemos endeudar a través de un crédito con una empresa privada, porque entonces no se cotabiliza como deuda pública. Pero, en definitiva, va a ser una deuda, y una deuda mucho mayor de la que se ha llegado a calcular. Se ha llegado a calcular que esta deuda puede multiplicarse hasta por siete. ¿No sale todo esto más caro? A todo esto la sanidad pública creemos que debe revertir sus beneficios en ella misma, para poder mejorar la asistencia sanitaria, convirtiéndola en universal y igualitaria, y no revertir en una empresa privada aumentando sus ganancias. Porque eso es lo que está pasando en otras comunidades autónomas, que están aplicando este modelo de financiación en la sanidad. Por eso, venimos a pedirle a sus señorías y a ustedes, primeramente, a pedirles que cumplan la palabra dada en su programa electoral, que creo que tendría que ser algo prioritario. Por segundo lugar, el cumplimiento de la Ley 6 barra 2002 de Salud de Aragón, que habla del aseguramiento y la financiación pública del sistema de salud de Aragón y la calidad permanente de los servicios y prestaciones, entre otras. El derecho a la protección de la salud recogido en el artículo 43 de la Constitución Española, apartado segundo. La acción sanitaria debe concebirse como un servicio público. Queremos una igualdad efectiva entre los dos hospitales de la provincia de Teruel, con una financiación y gestión pública para los dos, como en el resto de Aragón. El mantenimiento del empleo público del hospital de Alcañiz y del resto de Aragón, ya que es el mayor motor económico en toda la zona. Que se cuente con la opinión de los profesionales a la hora de poder mejorar la gestión. Que se trabaje para que no aumenten las listas de espera. Y que se equiparen todos los hospitales de Aragón para que tengan las mismas prestaciones. Y para terminar, como ya les hemos remarcado al principio, queremos exigirles que cumplan con su palabra y que se realice la construcción del hospital de Teruel y Alcañiz con financiación pública y gestión pública. Pero, además, yo añadiría una cosa. Quiero exigirles a todos los equipos políticos que están aquí sentados hoy, y sobre todo a los grupos de la oposición, que creo que tengo más forum por esa parte, en que se comprometan a que si después de nuestra lucha no conseguimos que el hospital de Alcañiz se construya con financiación pública, cuando ustedes en las próximas elecciones consigan votos y lleguen a estar en el equipo de gobierno, que esperemos que así sea, por nuestra parte, reviertan todo esto. Y todo esto se eche en marcha para atrás, porque los errores se pueden corregir. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. Pues, a continuación, ¿algún grupo parlamentario desea la suspensión? Pues, continuamos con la intervención de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, la señora Luquin, cuando quiera. SEÑORA LUQUIN. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, dar la bienvenida a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y Derechos Sociales del Bajo Aragón Histórico. Dar la bienvenida tanto a José María Andreu como a Isabel Martínez, como dar la bienvenida a las diez personas que acompañaban a los representantes, a los portavoces, que no pueden estar aquí presenciando la intervención de sus compañeros y lo tienen que estar haciendo al estilo Mariano Rajoy vía plasma. En primer lugar, agradecerles muchísimo la exposición, agradecerles muchísimo el trabajo, la lucha, la dignidad y la reivindicación, porque lo que ustedes están defendiendo no es ni más ni menos que el derecho a la salud para todos y para todas en las mismas condiciones condiciones de accesibilidad, de igualdad y defendiendo una sanidad pública de carácter universal, gratuito y de calidad. Y, por lo tanto, muchísimas gracias por esa lucha y por esas reivindicaciones. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, desde luego, está absolutamente de acuerdo con cada una de las exposiciones y cada uno de los argumentos que ustedes nos han puesto hoy encima de la mesa por qué y para qué es importante la necesidad de un hospital en Alcañiz y la necesidad y el compromiso de asumir la construcción de un hospital público 100% en Alcañiz, porque es una cuestión de derecho, es una cuestión de justicia y porque el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y Izquierda Unida defiende la sanidad pública para todos y para todas, independientemente de dónde vivamos. Y en estos momentos lo que se está jugando con la construcción del hospital público de Alcañiz a través de la colaboración público-privada, es decir, la privatización es abrir la puerta a la privatización de la sanidad en Aragón. Eso es así y hay que decirlo bien claro. Abrir la puerta a la privatización y abrir la puerta a la privatización es empezar a hacer negocio con algo tan importante como la salud. Y eso hay que dejarlo claro en todos los foros. Se está pretendiendo hacer negocio con la salud y los conejillos de India le va a tocar hacer a las personas de Alcañiz y el de Bajo Aragón si al final se construye el hospital a través de la colaboración público-privada, pero vamos a dejar de hablar de eufemismos, a través de la privatización del hospital. ¿Por qué? Porque afortunadamente o desafortunadamente ya conocemos estos modelos, ya los conocemos. No es que seamos los primeros, sino que los conocemos y sabemos algo que es mucho más importante y mucho más grave, que son modelos que han fracasado todos y que han costado millones de euros a las arcas públicas. Por lo tanto, la primera pregunta que hay que hacerle al Gobierno de Aragón y al señor Oliván es por qué insiste en aportar una fórmula para la construcción del hospital de Alcañiz que se ha demostrado que es un modelo fracasado, que cuesta más dinero a las arcas públicas y que desde luego, lo han dicho ustedes y me voy a reafirmarme, se rebaja la prestación de la asistencia, se rebajan las condiciones laborales de las personas que están trabajando y, por lo tanto, afecta a la calidad de la prestación de los usuarios. ¿Por qué? A mí la única respuesta que se me puede poner encima de la mesa es porque alguien ha decidido que se han acabado ya otros módulos de especulación y determinadas empresas han decidido que empezamos a hacer negocio con algo que había sido absolutamente intoclable en el caso de Aragón, como es la sanidad. Tenemos el modelo Alciera, sabemos el dinero de arcas, dinero público que en estos momentos la comunidad de Valenciana ha tenido que poner encima de la mesa y sabemos Madrid y quiero aprovechar para decirles que las luchas funcionan y que cuando la gente sale a la calle, cuando la gente se moviliza, consigue hacer cosas tan importantes como paralizar las privatizaciones, como ha pasado en Madrid. Por lo tanto, es importante el trabajo que ustedes están realizando y, además, es esperanzador porque en estos momentos está paralizada la privatización de seis hospitales en Madrid. Y me voy a centrar un poco más en los hospitales de Madrid porque empezaron exactamente igual, exactamente igual a como se quiere empezar a abrir aquí la sanidad en Aragón, a la privatización. Se empezó privatizando con la construcción y diciendo que no se iba a privatizar la asistencia sanitaria. Se empezaron así junto con la centralización de laboratorios. Como el tiempo ya ha ido avanzando, porque, además, en la Comunidad de Madrid el Partido Popular lleva muchísimo más tiempo gobernando, como en el caso Valenciano, como efectivamente solo con la construcción no les salía rentable económicamente, porque no nos olvidemos que estas empresas buscan beneficio económico, no buscan una rentabilidad social ni buscan una mejor calidad asistencial de los usuarios. Son empresas que buscan beneficio económico, pues, obviamente, la asistencia sanitaria es la que les deja más margen, más margen de beneficio económico. Y es de lo que estábamos hablando. Y con algo, además, absolutamente gravísimo, que es lo que se ha llamado la puerta giratoria. Que aquellas personas que eran consejeros de sanidad en la Comunidad de Madrid, muchos de ellos, por la puerta giratoria, están en las mismas empresas que en estos momentos están haciendo negocio con la salud. Desde luego, este grupo parlamentario está haciendo y, desde luego, muy, muy importante la paralización. Porque no solo es que se inicie la construcción del hospital de Alcañiz a través de la privatización, porque lo que significa es, desde luego, desmontar la sanidad aragonesa tal y como la conocíamos. Significa abrir la puerta a las privatizaciones y, por lo tanto, lo que significa es que se empieza a hacer negocio con la salud de cada uno de nosotros y de nosotras. Por lo tanto, asumimos los compromisos que ustedes nos han indicado aquí. El grupo parlamentario de Izquierda Unida asume los compromisos. Izquierda Unida estuvo gobernando en el Ayuntamiento de Alcañiz la pasada legislatura y el hospital de Alcañiz. Fue una de las prioridades. Nos ocupó y nos preocupó. Si hubo que hacer una expropiación de terrenos, efectivamente, que costó un millón de euros a las arcas públicas, que, obviamente, no estaba previsto para regalárselo de ninguna manera a una empresa para que vaya a hacer negocio. Era un millón de euros para revertirlo en la calidad de vida de la ciudadanía aragonesa y en la calidad de vida de la asistencia sanitaria de las personas del Bajo Aragón. Por lo tanto, Izquierda Unida, el grupo parlamentario, se pone a su disposición absoluta. Asumimos el compromiso de la reversión y esperamos y deseamos que, desde luego, consigamos paralizar la idea que tiene el señor Oliván y que tiene el Gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés de empezar la privatización de la sanidad aragonesa a través de la construcción del hospital de Alcañiz. Por lo tanto, una vez más, volverles a agradecer el trabajo, recordar la importancia de haber tenido más de 17.353 firmas de personas de la zona que dicen y quieren un hospital público en Alcañiz. Y, por lo tanto, si los partidos que apoyan a los gobiernos insisten absolutamente en que siempre están muy atentos a las demandas de la ciudadanía y que ellos también escuchan a la ciudadanía, que escuchen no solo a los portavoces de la plataforma, sino a las más de 17.500 firmas del Bajo Aragón que están pidiendo y solicitando un hospital público para el Bajo Aragón. Por lo tanto, muchísimo ánimo, muchísima suerte y, desde luego, nos encontraremos en las instituciones y, posiblemente, en las calles. Muy bien, pues muchas gracias, señora Luquin. Y, antes de continuar, permítame que haga una aclaración, ya que usted lo ha dicho. Que los acompañantes sigan la comisión en la sala que corresponde no es actuar al estilo Mariano Rajoy vía plasma, es actuar al estilo mesa de peticiones de las Cortes de Aragón por un acuerdo que fue tomado por unanimidad de los tres miembros que la componemos. Pero esto es un tema que creo no corresponde tratar ni en su intervención ni en mi tiempo de presidencia. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario de Chunta-Aragón exista, tiene la palabra la señora Ebeas, cuando quiera. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a las personas que están físicamente aquí, pero a todo el grupo que no ha podido estar y que personalizo en los nombres de Isabel Martínez y de José María Andreu. Ya sé que no es mi turno, seguramente me dirá la presidenta, pero como la propia presidenta también ha intervenido en esta línea, sí que aprovecho para decir que lamento muchísimo que estas Cortes no sean más abiertas de lo que lo son en estos momentos y que lamento también que la mesa de las Cortes, la mesa de la comisión en la que, por cierto, no está presente Chunta-Aragón exista, tome decisiones de estas circunstancias que impide que haya en estas sillas y en estas mesas de esta sala personas de la ciudadanía, que son quienes nos han votado a unos o a otros para que estemos aquí representándolas. Muchas gracias por la comparecencia, por la solicitud de la comparecencia, para empezar. Muchísimas gracias por la documentación y, sobre todo, por ese trabajo exhaustivo que nos permite luego a los grupos, a todos, a los de la oposición y a los que apoyan al Gobierno, el poder tener una visión global del trabajo que ustedes realizan. Ustedes conocen perfectamente cuál es la posición de Chunta-Aragón exista. También quiero aprovechar para agradecer invitaciones anteriores para que pudiéramos trasladar nuestra opinión y nuestro respaldo absoluto, como en estos momentos lo vuelvo a trasladar a todas las movilizaciones que ustedes están aglutinando en torno a esta plataforma, que está conformada por asociaciones, por profesionales, por personas, ciudadanos y ciudadanas de a pie, que saben y que están perfectamente conscientes de que tienen que pelear por ello, que una sanidad pública es una gran garantía. Y en estos momentos, creo que cuando estamos hablando a veces puede parecer que perdemos un poco la idea de lo que en realidad tenemos. Es que en estos momentos hay un hospital público. No es que se vaya a poner en marcha un hospital. No, no. Es que hay un hospital público que va a cambiar de naturaleza por el hecho de llevar adelante un proyecto que en estos momentos no se sabe muy bien ni en qué fase se encuentra. Luego, la primera propuesta que ha realizado siempre el Grupo Parlamentario Chunta-Aragonesista es que se mantenga un hospital público, que haya un hospital público, que si se tiene que construir otro hospital, porque efectivamente es necesario, no desde ahora ni desde el año pasado, sino desde hace ya tiempo, que se construyera y ojalá el hospital se hubiera construido en su momento, que es cuando se tenía que haber hecho. Y por distintas cuestiones no se hizo. Y eso fue un error. Y ahora se está pagando. Pero eso no quiere decir que no haya que seguir peleando para que haya un hospital público, que se construya como se han construido hasta ahora todos los hospitales del Servicio Aragones de Salud. Y en esa línea es la que nos estamos manteniendo. Les agradezco mucho en nombre de mi grupo también la constancia, la perseverancia, la fuerza con la que ustedes están trabajando desde que nacieron. Porque eso es lo que les legitima, por supuesto, lo que honra a la ciudadanía del Bajo Aragón histórico y, sobre todo, lo que nos legitima también a quienes traemos posiciones que pretenden ser la voz de quienes no están aquí presentes porque no se pueden sentar para poder defenderlas. Creo que son ustedes un otro ejemplo de concienciación ciudadana y la prueba de que cuando, evidentemente, la sociedad se moviliza, la sociedad tiene fuerza. Porque si la sociedad no se moviliza, se podrán tomar muchas decisiones desde los gobiernos. Algunas incluso puede que sean acertadas. Pero no creo que esa sea la base de una democracia. La base de una democracia, tal y como la entendemos en chunda aragonesista, es de una conexión lo más directa posible con la ciudadanía. Algunas veces gustará más, otras veces gustará menos. Porque no siempre las decisiones políticas o las voluntades políticas van en la línea de lo que la ciudadanía puede pedir. Y ahí es donde hay que trabajar en ese marco de encuentro entre los representantes políticos y la ciudadanía. Creemos que defender el acceso a la mejor sanidad pública posible, a la mejor sanidad posible, es loable, ni más ni menos. Y en nuestra posición hemos entendido siempre en chunda aragonesista que había que pelear para que el mejor sistema sanitario sea el público. Y luego, si hay proyectos privados, eso nosotros no vamos a entrar jamás en ello. Pero un buen sistema público es el único que puede garantizar el acceso en términos de igualdad, de equidad a todos los ciudadanos y ciudadanas, a los distintos tratamientos que sean necesarios. Y llevábamos, como grupo parlamentario, demasiados años peleando porque se completaran las plantillas en el Hospital de Alcañiz. Porque había cuestiones que entendíamos que tenían que cambiar y tenían que mejorar. Porque creemos que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen que ser considerados de primera. Y, por lo tanto, también, si están enfermos, también de primera. Que el Hospital de Alcañiz no tuviera una UCI nos parecía ya hace años que era denunciable y lo denunciábamos. Que no hubiera unidad para enfermos crónicos nos parecía que era denunciable y lo denunciábamos. Que no hubiera trabajador social, que hubiera una lista de espera hace años por encima de la media aragonesa. En aquellos momentos también, y yo recuerdo haber coincidido con los grupos que ahora están, con uno de los grupos que ahora está gobernando con el Partido Popular, en algunas de las demandas. Y lo que sería de esperar es que todos los partidos nos pusiéramos de acuerdo en esta línea. Si hubo un compromiso electoral para que, si se gobernaba Aragón y se gobernaba en Alcañiz, se construiría un edificio que se entendía, todo el mundo entendíamos que sería la sustitución del edificio actual, no hemos entendido jamás la razón por la cual se puede cambiar. Creemos que las excusas son excusas de mal pagador, porque se nos está acusando a la ciudadanía de la crisis actual, diciendo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que nos hemos hipotecado demasiado y el planteamiento que está haciendo el Gobierno actual es que nos volvamos a hipotecar para construir un hospital. Eso es lo que nos está diciendo, que no hay dinero para construirlo ahora, pero que nos hipotequemos para que lo paguemos, no sabemos cuánto, durante cuánto tiempo y tampoco a cambio de qué. Y eso es lo que, desde luego, no justifica, no justificamos desde Chuntaragonesista como cambio razonable, posible ni discutible. Todo es discutible, pero cuando alguien cambia su programa electoral, lo primero que debería hacer es explicarlo. Desde el Grupo Parlamentario llevamos años, como digo, haciendo iniciativas por el Hospital de Alcañez, pero es que en esta legislatura son decenas y decenas de preguntas, de solicitudes de información y hemos acusado al consejero y al departamento de falta de claridad, porque es verdad que no hablan claro y hay que decirlo tal cual. En su momento yo misma se lo dije a la presidenta en alguna pregunta parlamentaria en el Pleno, pero vamos a ver, hay que decir las cosas por su nombre. La fórmula de colaboración público-privada, lo único que significa es una privatización de la sanidad. Y este era un hospital, es todavía un hospital de referencia del Servicio Aragonés de Salud y exigimos que siga siéndolo público a todos los niveles. Eso es lo que, empezando ahora por la nueva construcción, eso es lo que planteamos. De entrada ni tan siquiera está muchas veces justificado algunas externalizaciones que hay. No se ha justificado jamás con un informe encima de la mesa que sea mejor, mejor gestionable, sí más cómodo para los gobiernos, pero menos oneroso finalmente el que se, por ejemplo, el servicio de comedor o de cocinas o de lavandería esté externalizado. Yo todavía estoy esperando que hay un informe encima de la mesa. Jamás lo he tenido. Creemos que hay que pedir explicaciones, pero es que aquí, de verdad, agradecemos muchísimo que ustedes vengan y que planteen todo lo que tengan que plantear, que nos pregunten, que nos exijan, que nos pidan todo lo que quieran, porque a veces se siente una cierta frustración cuando se le formulan tantas preguntas al gobierno y el gobierno escapa de una forma tan, a veces, tan poco, tan poco, ya no digo ni diplomática, es nada. Las preguntas de si se había reunido con alguna empresa privada interesada en la construcción y gestión del nuevo hospital, jamás pudimos saber si se habían reunido o no, ni con cuáles. Al mismo tiempo íbamos al Cañiz y allí en el Cañiz sí que ya se estaba diciendo que todo estaba bastante más avanzado. ¿Bajo qué tipo de contrato de los regulados en el texto refundido de la ley de contrato del sector público está previsto que se desarrolle en las obras de construcción? Pregunta directa al consejero. Nada. Respuesta, todavía no sabemos nada. En abril, en mayo, en junio, así hemos llegado. ¿Cuándo van a ejecutar? ¿Cómo van a ejecutar las obras? Mediante un contrato de concesión de obra pública con una empresa privada y posterior a explotación del hospital, sí o no, en qué condiciones, nada. ¿Tienen ya el estudio de viabilidad? Porque sería obligatorio si efectivamente va por esta línea. Está previsto en el artículo 128 de la ley de contratos de servicios públicos. Hablan de gestión mixta muchas veces aquí. ¿Qué querían decir? Se lo hemos preguntado. ¿Gestión y explotación como contraprestación de obras? ¿Qué gestiones concretas? ¿Qué explotaría a cambio de qué? Muchas, muchas preguntas y realmente muy poca luz sobre todo lo que hemos estado preguntando, porque al final siempre está en el fondo de la cuestión. ¿Va estar mejor atendida la ciudadanía con este cambio de modelo? La propuesta, desde luego, para Chuntaragonista, no. Entonces, ¿por qué? Porque es una cuestión de dinero. Pero como es una cuestión de dinero, no saca el Gobierno ahora 90 o 100 millones de euros, pero resulta que vamos a poder pagar 300 o 400. ¿En cuántos años? ¿Cómo es esto? Vaya concluyendo, por favor, señor Ibeas. Que esa falta de transparencia es denunciable. Tiene que conocerla también la ciudadanía, la tienen que conocer ustedes. Tienen que conocer también los límites con los que nos encontramos aquí. Las contradicciones, a veces, entre las declaraciones de la propia presidenta, del consejero, de la directora Alcutén, que ha negado que vaya a ser una fórmula de colaboración público-privada, que hace pocos meses dijo que a nivel administrativo todo estaba en el nivel cero y, por lo tanto, todo estaba por hacer, pese a que el consejero ya había anunciado meses atrás en Alcañiz que todo estaba bastante más avanzado. Y esta es la situación real. En resumen, creo que esto es un ejemplo de timo de la estampita, sencillamente, con la ciudadanía. Nos están tratando como tontos y, concretamente, a todas las personas que están adscritas a este hospital, porque es Alcañiz, pero no solo es Alcañiz, son varias las comarcas asumidas. Y no por no ser una gran población al estilo de Madrid, de Valencia o de lo que pueden encontrar en otras comunidades autónomas, quienes vivimos aquí en Aragón tenemos menos derechos. Así que cuenten con todo nuestro respaldo. Por supuesto, seguiremos la línea que hemos mantenido hasta ahora, muy cerca de todas las propuestas que ustedes realizan y apoyando en los presupuestos, como hemos hecho también cada vez que hemos tenido que hacerlo, en las enmiendas, que puedan justificar que, efectivamente, se inicie de una vez por todas la construcción del nuevo hospital, pero con recursos públicos de la Comunidad Autónoma. Y que si tienen que ajustar, que ajusten, que seguramente saben de dónde ajustar. Y si tienen que buscar dinero, que lo busquen. Que para eso están esas comisiones bilaterales… Concluya, por favor, señora. Concluyo. Es que, en principio, deberían garantizar, como dijo la señora presidenta, la escuché ayer en los medios de comunicación, que, efectivamente, Aragón es mucho más difícil de gestionar que cualquier otra comunidad autónoma. Sin duda, claro que sí. Eso es lo que les estamos diciendo. Que busquen una financiación adecuada autonómica, que peleen, que para eso están gobernando también el Estado y que no nos vengan aquí con milongas, porque realmente no se lo merece nadie, nadie. Pero ustedes, evidentemente, que son los más afectados, pues menos. Quienes están viviendo allí y quienes están viéndose privados de una mejoría en el hospital actual. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. A continuación, en el nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Aragones, tiene la palabra el señor Blasco, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenidos y buenos días a los comparecientes. Y agradecerle su franqueza y su claridad. Es evidente que saber que sus preferencias políticas nos ayudan mucho a tomar en cuenta que las opiniones de los demás supongo que también son válidas, aunque evidentemente ya les puedo anticipar que no coinciden tan al 100% como las portavoces que me han precedido, aunque creo que hay algunos temas en los que sí coincidimos y es lo que a nosotros nos parece más importante. Siempre que hemos hablado de la posibilidad del Hospital de Alcañiz, pero no por el Hospital de Alcañiz. Siempre que se ha debatido en esta Cámara, ahora y anteriormente, la posibilidad de realizar proyectos con la colaboración público-privada, el Partido Aragones ha dicho que estaba de acuerdo. Pero es que los otros grupos también. Es que todos los grupos que estamos en esta Cámara, todos, cuando hemos gobernado en distintas instituciones o en distintas localidades o en distintas comunidades autónomas, lo hemos usado. Es decir, que tampoco es demonizar la colaboración público-privada como si esto fuese un diablo con cuernos y rabo que nos viene a amenazar enormemente. Y creo que a partir de ahí es donde empieza la confusión y donde empiezan los equívocos. ¿Es un servicio público el que se establece o el que se hace en un lugar construido privadamente? Porque hay un montón de locales alquilados en los que se están haciendo servicios públicos. Es decir, sí, sí, esto está lleno de equívocos. Yo lo leo y mezclan. Nuestra sanidad está muy bien considerada para hablar del coste del hospital y a la vez decir que son más baratos porque son más eficientes. Evidentemente, yo no pongo en duda, en ninguna duda, que el hospital de Alcañiz tiene que ser de gestión pública. Ninguna. Ninguna duda. Y lo hemos dicho siempre, que la gestión pública de la sanidad en el hospital de Alcañiz tiene que ser pública. Y, por si acaso lo repito, la gestión de la sanidad en el hospital de Alcañiz tiene que ser pública. ¿Dónde? Y usted, en un hospital. ¿Y ese hospital se tiene que pagar con dinero público? Sí o no. Y ahí es donde nosotros podemos tener discrepancias y donde podemos tener divergencias y donde podemos opinar. Hombre, evidentemente me pueden ustedes unos ejemplos. Yo aquí en Zaragoza y en Zaragoza en concreto y en Aragón en concreto le podría poner otros ejemplos en los que la financiación ha sido bastante más económica. Y donde no estamos hablando, aparte de que las cifras que se han dado cambiaba dependiendo del interviniente, no estamos hablando de que la construcción del hospital de Alcañiz de 83 millones pase a 450 millones. No estamos hablando de eso. Nosotros podíamos poner ejemplos aquí de otros elementos que se han realizado con ese sistema y, desde luego, no tienen esa diferencia de coste ni mucho menos. Claro que no estamos de acuerdo con la privatización de la sanidad. En absoluto estamos de acuerdo con la privatización de la sanidad. Y lo he dicho y, por si acaso, lo he repetido para que quedase bien clara. ¿Que la gestión tiene que ser pública? Sin ninguna duda. ¿Que la gestión sanitaria tiene que ser pública? Sin ninguna duda. ¿Que tiene que ser pública, universal y gratuita? Si es constitucional. Si es constitucional. Aparte de que me lo creo. O sea, no porque esté escrito solo en la Constitución. Es que nos lo creemos en el Partido Aragonés. Nos lo creemos. Pero todos los servicios que se están prestando actualmente en los hospitales son públicos. El taxi es un servicio público. Los autobuses urbanos son un servicio público. Insisto. Y dejo aparte de la sanidad. Lo digo porque se ha hablado del comedor o se puede hablar de la lavandería o se puede hablar de otros servicios. Ahí podemos hablar y, de hecho, se están produciendo otros temas. Es decir, yo creo que en este tema a nosotros lo que nos interesa y lo que nos importa y lo que queremos dejar claro es que nosotros diferenciamos lo que es la gestión sanitaria pública, universal y gratuita con otros servicios que se están haciendo ya y que, por lo tanto, el hospital de Alcañiz no iba a ser una cosa rara en medio de todo lo que existe dentro de la sanidad pública aragonesa. ¿Que estamos hablando de un modelo de construcción distinto? Ahí tienen ustedes y las portavoces que me han antecedido un punto de razón. Igual que les digo una cosa, también cuando se tiene razón hay que decirlo. Falta en estos momentos el conocimiento de cuál va a ser el modelo definitivo y cuáles son los pliegos de condiciones sobre los que se va a constituir. Y eso, para nosotros, es un punto débil porque realmente necesitamos saberlo para poder opinar y para poder debatir o no sobre ese aspecto. Eso sí que es cierto. Y, como es cierto, también lo decimos. A nosotros también nos gustaría conocer en estos momentos ese modelo de colaboración público-privada en que se va a sustentar. ¿Cuáles van a ser las cifras reales? ¿Cuáles van a ser los servicios reales que se tienen que destacar? ¿Qué nos gustaría conocerlo? Y también se lo hemos reclamado al consejero en algún momento, en alguna de las comparecencias que ha tenido, porque nos parece fundamental, sobre todo porque, entre otras cosas, a todos, a todos los que estamos aquí, yo creo que eso nos beneficiaría a todos, nos generaría menos dudas y nos generaría menos incertidumbres. Por lo tanto, ahí sí que creo que es un tema importante y que cuanto antes lo conozcamos, antes podremos debatir en igualdad de condiciones, porque, si no, todo lo que hacemos es suponemos que o en el ejemplo de. A nosotros nos gustaría también conocer exactamente y estrictamente qué va a pasar y cómo va a ser el modelo de Alcañiz, aunque, insisto, no estamos en contra, en principio, de lo que sea hablar de colaboración público-privada. Pero, a partir de ahí, a nosotros nos parece que lo que tenemos que ser capaces de una vez es de quitar incertidumbres, de tener certezas, de poder acudir a toda la población de Alcañiz y de su entorno, de que el hospital que se va a hacer va a cumplir con la función sanitaria que todos los hospitales deben tener encomendada y, a partir de ahí, insisto, yo creo que solucionaremos y evitaremos muchos de los equívocos que, entre todos, no quiero ser especialmente con ninguno, que, entre todos, podemos estar montando en relación a un tema que, al final, es muy importante, porque estamos hablando de la salud y estamos hablando de uno de los principales componentes de lo que es el bienestar y lo que es los derechos de los ciudadanos en cualquier sitio. Y, en este caso, pues, si estamos hablando de Alcañiz, pues, de Alcañiz. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Vasco. Tiene la palabra el señor Alonso, por el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Tenía mi discurso planificado con una alusión a la presidenta, a ver cómo no está. Pues, voy a intentar cambiar la situación. Primero, darles la bienvenida a ustedes por la información que nos han traído y por la defensa que están haciendo de la sanidad que ustedes quieren para su comarca y para todos los ciudadanos del Bajo Aragón histórico. También darles la bienvenida a los Bajo Aragoneses que nos siguen en el plasma, porque son gente, por lo que yo conozco, comprometidos con la sanidad, algunos de ellos incluso concejales. Y no deja de estar feo, y con el máximo respecto a la institución de la presidencia de la mesa o la presidencia de las Cortes, que, después de haberse ido la justicia de aquí y haberse nos llenado la boca de la proximidad de los ciudadanos a los políticos, de la participación y de las buenas prácticas que ha venido la justicia aquí a contarnos, pues que, habiendo 16 sillas vacías, que se deje a diez ciudadanos fuera. Es un contrasentido que, repito, con el máximo respeto a la decisión de la mesa. Lo digo con el máximo respeto. Y, desde luego, lo digo porque con las dos intervenciones de la presidenta, en donde habla de la unanimidad de la decisión, nosotros como grupo, y yo personalmente, intentaré no meter presión al trabajo de las mesas. Y llevo dos años demostrándoselo, sí, señor, señores del Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que no es bueno que metamos presión al trabajo de las mesas. Aquí, en las mesas, se hace el trabajo que la mayoría tiene, porque, como decía don Ángel Cristóbal Montes, lo que se gana en las urnas no se pierde en la mesa de negociación o no debe perderse. Y, en estos momentos, la mayoría PP-PAR hace lo que tiene que hacer y nosotros lo respetamos en las mesas. Por lo tanto, nosotros nos limitamos simplemente a decir, bueno, pues vamos a intentar colaborar para que esta institución ande. Pero no me hurten la posibilidad de decir eso. Que, habiendo 16 sillas, que diez personas se queden fuera después de haberse hablado delante de la justicia de estos temas, pues no deja de ser un contrasentido. Entraremos en materia. Dado que el Gobierno del Partido Popular, señores comparecientes, ha optado por la fórmula privada para la construcción y para la gestión del hospital, nos alegramos de que en su intervención se haya destacado una preocupación, que ustedes son meros portavoces, de una posible pérdida de calidad, de unos menores tiempos de atención a la asistencial del paciente, de menos personal y menos médicos y personal de enfermería, de un mayor riesgo a las complicaciones postoperatorias, de una pérdida de accesibilidad, menos camas, menos servicios, mayor posibilidad de que sean derivados, porque se disminuye incluso la cartera de servicios, mayor posibilidad de que muchos pacientes sean derivados a Teruel o Zaragoza. Los hechos son tozudos y estos nos demuestran que el Gobierno del Partido Popular no va a invertir ni un duro en la provincia de Teruel para mejorar la sanidad. En Teruel la excusa es el terremoto del sí o sí y en Algañí las excusas son otras. Efectivamente, suscitar un debate ficticio entre público y privado para tenernos entretenidos. Otra estrategia ha sido la inseguridad jurídica que conlleva esta fórmula del modelo de que plantean. Otra cuestión puede ser los traspíes en los procesos privatizadores de Madrid, con profesionales, tropizos con los profesionales y tropizos en los juzgados. Y lo que querríamos dejar claro en este inicio de nuestra intervención es que la apuesta del Partido Socialista siempre fue cuando se elaboró este plan funcional o este programa funcional y cuando hemos tenido responsabilidades de gestión en que apostamos el Partido Socialista por la construcción y gestión directa por parte del Gobierno de Aragón de esta infraestructura sanitaria en Algañí. En mi intervención trataré de analizar lo que en este poco tiempo, en estos dos años que lleva el Partido Popular, que según como se mire es poco tiempo o es mucho tiempo, dos años dan mucho de sí, lo que se ha avanzado y lo que no se ha avanzado en el tema una vez que se pronunció la presidenta al principio del mandato en buscar la colaboración público-privada. El Grupo Socialista coincide con ustedes en que la preocupación por la falta de transparencia en cuanto a la reducción del pliego de condiciones es permanente, tanto en ustedes, lo ha dicho un portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, y lo reconocemos también nosotros. No conocemos nada serio de lo que se está haciendo. Conocemos pequeñas pinceladas, pero en cuanto a la gestión económica de inversiones del inmovilizado, de los ladrillos, diríamos que no conocemos nada serio, ni en cifras ni en proyecto en sí. En cuanto a la gestión económica de los equipamientos mobiliarios, tampoco. En cuanto a la gestión económica de los equipamientos tecnológicos a meter en ese hospital, tampoco conocemos nada. En cuanto a la actividad propiamente del hospital, tampoco conocemos nada serio. Sin embargo, vemos que ustedes, señores comparecientes, han depositado mucha confianza incluso en el plan Impulso. Contaban con que, a lo mejor de ahí, podía descolgarse algo. Desgraciadamente, nosotros no coincidimos con ustedes. El plan Impulso ni es la panacea, ni va a ser la salvación de la economía aragonesa, ni va a solucionar la falta de inversiones. Va a servir, eso sí, para arreglar y maquillar unos presupuestos del 2013, que ya fueron muy mal hechos, en donde se pintaban unos ingresos reales que no coinciden nada con los que nos decía la experiencia de la liquidación de los presupuestos del 2012, y unos presupuestos de gastos reales que sabíamos todos que el Partido Popular iba a ser incapaz de sujetar, tal como decía que iba a sujetar. En segundo lugar, el plan Impulso no va a impulsar nada, y menos en la sanidad. Y lo que están utilizando para pequeños parches, no cabe duda que habrá algunas contrataciones, habrá algún fomento de empleo, etcétera, que venían mal dotadas de los presupuestos originales y que gracias al plan Impulso se va a solucionar, pero para los pequeños parches sí que va a poder solucionar algún pequeño problema puntual, importante para el que va a tener la suerte de que le acompañe, pero sí va a servir para engañar la buena fe de los agoneses, sobre todo lo más peligroso para mí, modo de ver, es que va a crear unas expectativas falsas de que no va a solucionar lo que en principio hace pensar la presentación a Bob y Platillo que se hizo. Hacen una referencia ustedes al documento, dichoso documento de las 400 medidas que el señor Tenza fue explicando por los hospitales y aquí también vino a las Cortes, pero después de que hayan transcurrido casi dos años de lo que dicho documento decía cuando fue presentado a Bob y Platillo, lo que iba a ser la hoja de ruta del Partido Popular y de los gestores del Partido Popular ha resultado lo que es en realidad un instrumento que se utilizó para tenernos entretenidos a gestores y administrados, pero nada más. Han hecho una alusión que viene bien refrescar el apartado aquel que hablaba de los hospitales de Alcañiz y Teruel y a los hechos nos remitimos. Suponiendo que el Departamento de Sanidad haya hecho algo respecto al expediente de construcción del hospital de Alcañiz, suponiendo que haya hecho algo, me estoy refiriendo a algún cálculo económico, algún pliego de condiciones, un borrador, un contacto con empresas que no sabemos si sí o si no, la definición de qué servicios son los privatizables y cuáles son no privatizables. Vemos que tanto en Aragón como en España, o sea, no es un mal endémico de Aragón, pero en Aragón y en España, aunque dan, por lo menos que nosotros hayamos leído en prensa bien especializada o en artículos de opinión especializados, quedan al menos cinco puntos para mejorar la colaboración público-privada y que la Administración pública establezca una relación de buena simbiosis con lo que es la colaboración privada y pública. No se ha avanzado en crear un marco legal estable, falta experiencia y recorrido, tanto en profesionales y técnicos como para gestionar un modelo tan complejo como el de la colaboración público-privada. Lo vimos en el acto público de Alcañiz, donde aquella, la jefa de obras y la gerente no sabían por dónde iban. Por tanto, esas señoras, con lo que ahí explicaron, era imposible, lo digo con el máximo respeto a su trayectoria y a su currículum, con lo que allí dijeron, desde luego, no se puede manejar un contrato público-privado con una construcción del hospital. Limitar el riesgo de expropiaciones, de rescates futuros por la mala gestión que alguno de ustedes ha hecho alusión a ello. Es un enfoque que tiene que estar muy claro en estos temas y aquí nadie se ha dado por aludido en qué se va a privatizar, si la cocina, si la diálisis… Nadie dice cómo se están haciendo los cálculos esos. La segunda cuestión que nos preocupa es la solidez de los proyectos. Parece que se estén haciendo los pliegos a la medida. La Consejería de Sanidad debería planificar bien sus inversiones, con cuidado, con profesionalidad, y nada de esto nos consta que se haya hecho en estos dos años. En este sentido, creemos que debería haber hecho ya unos estudios rigurosos de las necesidades, una pormenorizada previsión de la demanda. A partir de esos resultados establecer prioridades y calendarios, porque, efectivamente, parece que se olvidan en la Consejería que, dado los escasos recursos que le ha tocado administrar, resulta que la gestión de estos nuevos hospitales forzosamente irán en detrimento de otras necesidades de inversiones en la propia sanidad, en aspectos educativos o en los futuros presupuestos de la comunidad autónoma de Aragón, porque, efectivamente, siempre se hace alusión por parte del Partido Popular durante dos años a que han pagado 500 millones de facturas, pero las han pagado con un plan de proveedores de Madrid echando mano de un préstamo. O sea, que pagar, pagar, han pagado a los proveedores, pero han diferido esa deuda de 500 millones de euros que parece que han solucionado, de solucionar nada. Están ahí en la deuda. Por eso, la deuda del Partido Popular estos dos años ha crecido indiscriminadamente. O sea, que han echado mano de un plan de proveedores del Gobierno de Rajoy, pero nada más. Están satisfechos los que han cobrado, pero, desde luego, los aragoneses seguimos teniendo esos 500 millones de euros en lo que llamábamos la bola sanitaria. Está allí, está allí guardada para pagar, de solucionar nada. Una tercera cuestión que nos preocupa es que vemos que no se han estudiado otros métodos alternativos. En Alcañiz, en una mesa redonda que hicieron ustedes, yo creo que saqué el tema del BEI, fondos estructurales, incluso experiencias como las de Fraga, Egea y Tarazona, algún colegio educativo que, con empresas públicas del propio Gobierno de Aragón, facilitaban la construcción y la agilización. No sabemos qué ha hecho la señora Rudi sobre este tema. Ni se han estudiado los fondos estructurales. La atracción de fondos de inversión especializada en infraestructuras, creo que están haciendo, sin ir más lejos, la señora Pastor en Madrid. La incentivación del ahorro interno, en privados, en fondos de provisiones, como han hecho en el Bajo Ebro-Catalán, con las mutualidades, etcétera. Ni tan siquiera se han puesto en marcha sobre lo que han dicho, qué opinan sobre lo que la Unión Europea y el BEI están diseñando como un futuro financiero, un instrumento financiero, los proyectos bonos, esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, por lo visto, en los debates de estas cortes y en los actos públicos de Alcañiz, nadie ha hecho mención ni a los riesgos compartidos que tiene que asumir lo privado y lo público. Entonces, ¿para qué queremos las empresas en este negocio si las empresas no se están comprometiendo ni por la calidad ni por la gestión? ¿Solamente vienen porque tienen hambre de obra? ¿Solamente vienen porque tienen ganas de ganar dinero lícitamente? Porque, por lo tanto, son empresas privadas que ganan dinero. Pues, para eso, no las necesitamos. Busquemos otras fórmulas de gestión. Llámese empresas públicas, llámese consorcios, llámese lo que sea. Señora Alonso, por favor, le concluye. Pero no caigamos en los errores. Termino ya, señora presidenta. Creo que no llevo ni los diez minutos, ¿eh? No los ha podido contar porque no estaba. Perdón, señor Alonso. Señor Alonso, cuando yo no estoy está el vicepresidente y el vicepresidente ha apuntado los tiempos. Y usted lleva doce minutos, no lleva bien. Ya veo que no le ha sabido bien los comentarios que he hecho, pero le he hecho con las más vueltas. Ni me sabe bien ni me sabe mal. Me sabe mal que cuestione mi profesionalidad. Y cuando yo no estoy está el vicepresidente, que es de su grupo. Le ruego, por favor, que termine. Que no la he cuestionado. Y si se siente aludida, no se siente aludida. Le ruego que termine. Bueno, termino diciendo, señores, efectivamente, que la Comisión Nacional de la Competencia ha dado un último toque recientemente a estos proyectos. Por último, porque hace y obliga a prever riesgos en los elementos definidores de la calidad y la ejecución de los contratos. Hay que dejar claros mecanismos creíbles y robustos de control y penalización por falta de cumplimientos. Y la Comisión Nacional de la Competencia recomienda al Gobierno de España y al Gobierno de las Autonomías a establecer mecanismos de remuneración y transparencia que incentiven al adjudicatario, pero apostando por la calidad. Y de nada de esto se ha hablado en lo que es el pliego de condiciones en borrador que parece que contiene el Gobierno de Aragón. Por lo tanto, el Gobierno de Aragón, nada dicho de cómo trasladar ese borrador y estas recomendaciones de la Comisión Nacional de la Competencia. Y en este tema, mal con el señor Tenza, mal también con los señores Olivaña y Alcutén, por lo que vimos en Alcañiz y de la nueva jefa de obras. Mejor no hablar, porque todos lo pudimos ver allí en Alcañiz. Por lo tanto, el alcalde se ponía a la venda antes de la herida. Acuérdense, he cedido al Gobierno de Aragón, el solar, pero con la reversión delante de la mesa. La gerencia decía cosas distintas, no se sabía qué se iba a externalizar, qué no se iba a externalizar. Discrepaban del número de camas, discrepaban de los servicios privatizables. En la reunión de Alcañiz, no me estoy inventando nada. Las cifras del proyecto bailaban en función de… Por lo tanto, yo creo que echemos el balón al suelo todos. Señor Alonso, por favor, concluya. Y que a partir de ahí reenfoquemos el tema, porque reenfocar cuando ya se haya metido la iniciativa privada va a costar dinero a los aragoneses. Por lo tanto, pensemos el tema y pongamos un poco de sensatez en lo que se está haciendo en Alcañiz. Gracias. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Loris, cuando quiera, por favor. Gracias, señora presidenta. Intentaré ser breve y ajustarme a los diez minutos, sino estar veinte minutos hablando, como el señor Alonso. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a los representantes de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y Derechos Sociales del Bajo Aragón Histórico y a las personas que le acompañan, que se encuentran en la sala de prensa, acompañándonos a través del plasma, como así ha sido la decisión adoptada por la Mesa de las Cortes y que nuestro grupo respetamos. Ustedes aquí han venido a exponer el punto de vista que ustedes tienen sobre lo que es la colaboración público-privada en Sanidad. Y, bueno, como ustedes no desconocerán, colaboración público-privada en Sanidad en esta comunidad autónoma, pues ha existido, y bueno, lleva existiendo desde hace más de catorce años en esta comunidad autónoma. No es un nuevo invento que el Gobierno del Partido Popular, del Partido Aragonés, se hayan sacado de la chistera y hasta ahora, pues lo que no entendemos es que ustedes no hayan considerado necesario tener que quejarse sobre la colaboración público-privada. Claro, y luego también, si vemos realmente quién está detrás de la plataforma que ustedes están formados, como así hemos podido ver, pues claro, se entiende que, claro, que entonces no dijeran nada, puesto que uno de los grupos que ustedes están incluidos dentro de su plataforma, pues era quien entonces gobernaba en la comunidad autónoma. Entonces, por eso se entiende el que no hayan dicho nada hasta entonces. Podemos encontrar muchos tipos de diferentes modelos de colaboración público-privada. Ustedes se han centrado en Galicia y en Madrid, pero yo les quiero recordar que es que hay para todos los gustos en todas las comunidades autónomas y de todos los colores políticos. Y, por lo tanto, ya que ustedes tienen dentro de su plataforma, como bien les he dicho representantes, tanto en el Partido Socialista como de Izquierda Unida, pues tendremos que recordarles a ustedes que, claro, que se den una vuelta también por los modelos que existen en la comunidad autónoma de Cataluña. Y así verán que, por ejemplo, tenemos el caso del Hospital Clínic, que es bastante sorprendente, ya que durante la mañana es un hospital público y por la tarde es un hospital privado, totalmente privado, incluida la asistencia sanitaria. O bien, si nos damos una vuelta por Andalucía, ¿no?, también, si no es más lejos, donde tenemos hospitales de gestión privada a cargo de entidades, como la Cruz Roja o la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Pero nos vamos a centrar en Aragón, que realmente yo creo que es lo que a todos nos ocupa y nos preocupa, y en concreto en el tema de una infraestructura tan demandada como ha sido el Hospital de Alcañiz. Hospital de Alcañiz, que ya en el debate de investidura del presidente Iglesias en el año 2007 prometió que se iba a hacer durante la legislatura 2007-2011. La entonces consejera de Sanidad, la señora Noeno, ya dijo que en el año 2009 se iba a comenzar, el año 2011 iba a estar terminado. Cuando entramos nosotros en el Gobierno de Aragón, les tengo que recordar que fue, efectivamente, a partir del 15 de julio del 2011, ni siquiera existía un proyecto del Hospital de Alcañiz, con lo cual difícilmente lo iban a poder inaugurar para el año 2011. En cuanto a tener que utilizar la colaboración público-privada, miren, no es algo que nosotros hayamos mentido a nadie. En nuestra estrategia de Aragón 2025 ya establecía que íbamos a utilizar todos los recursos de la comunidad autónoma, tanto públicos como privados, para conseguir tener todos los servicios necesarios en el tema sanitario, y además garantizando que la sanidad fuera pública, gratuita y universal para todos los aragoneses. Y de eso no tengan ustedes la menor duda de que la asistencia en el Hospital de Alcañiz va a ser pública, gratuita y universal, como así está siendo en todos los restos de centros de colaboración público-privada que existen en nuestra comunidad autónoma. Y como ya les he dicho antes, pues no han quedado como una seta en nuestra comunidad autónoma, sino que ya existían anteriormente, puesto que fueron todos heredados por el Partido Socialista, que ahora parece que quiere renegar de lo que hizo. No dejen ustedes que les metan miedo y les engañen, sino que les cuenten toda la verdad. Y realmente, pues que les cuenten, porque supongo yo que se lo habrán contado, ya que como todos sabemos, ustedes están formados por varios grupos políticos, pues que les cuenten qué pasa con esos casi 125 millones de euros en contratos de externalización de servicios, alquiler de locales, infraestructuras, concertaciones con clínicas privadas, que el Salud y la Consejería de Sanidad presupuestaron en el año 2011. Que yo sepa y entienda eso es colaboración público-privada. Y si no, ustedes ya me explicarán exactamente qué es eso. Como también les ha comentado el portavoz del Partido Aragonés, a día de hoy actualmente todavía no se sabe exactamente cuál va a ser la fórmula en la que al final se va a desarrollar el Hospital de Alcañiz. Se sigue estudiando en toda la consejería la fórmula en la que se va a desarrollar el Hospital de Alcañiz. Lo que sí que les vamos a asegurar es que la asistencia sanitaria va a ser tutelada y llevada a cabo por parte del Gobierno de Aragón. Por lo tanto, la asistencia sanitaria va a ser pública, gratuita, universal. Y lo repetiré las veces que hagan falta. La sanidad en Aragón no se va a privatizar, por mucho que los restantes grupos de la oposición digan que se va a privatizar. Lo que se está produciendo es una externalización, que no es lo mismo que una privatización. No es lo mismo externalizar un servicio que privatizar un servicio. Lo ha explicado el consejero de Sanidad por activa y por pasiva. Lo ha explicado la presidenta del Gobierno de Aragón por activa y por pasiva. Si ustedes no quieren entender la diferencia entre una externalización y una privatización y se empeñan en seguir mintiendo a la ciudadanía diciendo que lo que se está haciendo en Aragón es una privatización de la sanidad, ustedes tendrán que responder de los actos que están haciendo, porque no se está privatizando la sanidad. Señor Vicente de la Red, por favor, está hablando la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Cuando ustedes han intervenido no se les ha interrumpido. Gracias, señora presidenta. Y ya concluyo repitiendo lo que les he dicho en un principio. Tengan por seguro que la asistencia médica y sanitaria en Alcañiz va a seguir siendo pública, gratuita y universal. Ni un solo alcañizano ni un solo bajo aragonés va a tener que pagar un solo euro porque le atiendan en el hospital de Alcañiz ni porque le tengan que hospitalizar dentro del hospital de Alcañiz. Porque les aseguramos que la asistencia sanitaria seguirá siendo gratuita, pública y universal. Gracias, señora presidenta. Muy bien, pues muchas gracias. A continuación y para finalizar, tienen la palabra los comparecientes por un tiempo máximo de cinco minutos. Les ruego, por favor, se tengan a tiempo establecido. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo decirle a la señora Loris que dentro de la plataforma también está el Partido Aragones, aparte del Partido Socialista. Bueno, sí, eso ya se ha dado por hecho. Sobre todo, lo primero, respetar a todos. Yo por mi parte y creo que por parte de mi compañera también, yo desde luego respeto a todo el mundo. Creo que cada uno tenemos nuestras ideas. No tienen por qué ser iguales. Al final lo que mandan son los ciudadanos o los que mandamos son todos los ciudadanos, incluidos ustedes, con su voto y con nuestro voto. Y que es lo que en estos momentos, por eso estamos aquí. ¿Cuál es el problema? Y creo que además casi todos los diputados y diputadas que están aquí, la mayoría han estado de acuerdo con lo que hemos dicho. ¿Cuál es el principal problema? La falta de información. No hay información. Se nos da información sesgada en unos momentos muy determinados y contradictorias. Le hemos explicado contradicciones y le recomiendo que lea el borrador, pues lo lea y verá, si lo ha leído ya habrá visto, se entran unas contradicciones tremendas. Ese es el miedo que nos da. Ese es el miedo que nos da los ciudadanos del Bajo Aragón. No venimos aquí. A mí, a ver, tenemos que respetar, si ustedes son mayoría y tienen votos suficientes para privatizar o para hacer un concierto o para como ustedes crean que tienen que llevar la sanidad, lo respetaremos aunque no lo compartamos. Lo tienen que entender. Lo que también tienen que entender es que nosotros podamos tener la posibilidad de protestar y, además, agradecerles nuevamente que hemos podido venir aquí a expresarle nuestra opinión, ¿vale? Sin intentar ofender a nadie ni ser… No, 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 que a nosotros no nos ha ofendido nadie, eh, no, se lo digo. Pero bueno, a mí por lo menos no me ha ofendido. A mí cuesta bastante ofenderme, pero bueno. Por eso le digo que se han dado vueltas aquí a muchas cosas, se han dado vueltas a muchas cosas que no se nos acaban de explicar. ¿Por qué este oscurantismo? Eso es lo que nos da miedo. Cuando una cosa no se quiere decir, a mí mañana dice el Partido Popular o el Partido Aragonés o, bueno, el equipo de gobierno que van a privatizar la sanidad, lo respetaré, no estaré de acuerdo, pero lo respetaré. Pero díganselo a los ciudadanos, no nos engañen o no nos intenten dar vuelta. ¿Cuál es el temor que tenemos? Es que tenemos una comunidad al lado mismo, Madrid. Aquí fueron ustedes invitados a una mesa redonda, han sido invitados a varios actos al cáñez. No ha aparecido nadie del Partido Popular. Allí se explicó claramente, ya lo he dicho antes, el doctor Marciano, que es el jefe de oncología del Hospital Infantil de Madrid, que es un referente a nivel europeo y mundial de la sanidad pública, que se están siguiendo los mismos pasos que en Madrid. Ese es el miedo que tenemos, señora. No sé si lo entiende. Tenemos miedo por la falta de información o por la información sesgada y contradictoria. En Madrid se han seguido los mismos pasos. Se hicieron concesiones público-administrativas. Luego se privatizaron ciertos servicios. Y, al final, se intenta privatizar la sanidad entera. Y eso es lo que no queremos que ocurra. También se dijo que ni íbamos a pagar los medicamentos ni en los hospitales se van a empezar a pagar los medicamentos. Ese es el temor que tenemos. Tenemos muchos temores. Y no se nos aclaran nuestras dudas. Hemos estado hablando con el señor Oliván. El señor Oliván, la primera toma de contacto que tuvimos con él fue en el hospital de Alcañiz, con la presentación de las famosas 400 medidas. Y, la verdad, nos recibió forzado, un poco en plan chulesco y nos causó muchísima preocupación. Lo siento. No está aquí presente y tampoco le estoy faltando nada. Pero es que fue así. Nosotros respetamos la sanidad privada. Por supuesto que la sanidad privada la respetamos. Pero creemos que tiene que ser paralela a la sanidad pública. No puede ocupar el espacio de la sanidad pública. Eso lo tenemos muy claro. Por eso queremos que el hospital de Alcañiz sea de construcción y de gestión pública. La gestión pública la repiten ustedes seguido. Es un mantra que nos repiten. Y que la sanidad va a ser para todo el mundo. Porque la Constitución nos obliga a todos. Totalmente de acuerdo. Pero lo que queremos es que sea un tipo de gestión pública. Pero es que, además, que no nos vendamos. Porque, dicho por el señor alcalde de Alcañiz, resulta que vamos a estar pagando durante 15 o 30 años, que todavía no lo sabemos, a una empresa privada. Unos terrenos que hemos pagado los aragoneses o los bajoaragoneses. Pero vamos, todos los aragoneses. Un millón de euros. Y resulta que dentro de 15 o 30 años tendremos oportunidad de recomprarles hospital a esa empresa privada. Eso no es normal. Eso no lo entendemos. Y creo que los ciudadanos tampoco. Bueno, lo primero que quería es dar las gracias por habernos contestado, por habernos dejado explicar. Sí que, a lo mejor, en el final de mi intervención se me ha visto un poco el apoyo que realmente tenemos. Pero, como ha dicho mi compañero, sí que es cierto que a todos los actos que hemos hecho, hemos hecho mesas informativas. Os hemos invitado a todas las mesas, a los portavoces de todos los grupos políticos. Y siempre hemos tenido la misma respuesta por su parte. No han podido acudir. No han considerado oportuno. Y en la mesa redonda que hicimos en el teatro de Alcañiz con todos los portavoces de sanidad, la señora Susín, encargada o portavoz de sanidad a quien se le dirigió el escrito, dijo que consideraba que no había nada más que explicar. Y lo siento mucho, pero sí que hay que explicar mucho más a los ciudadanos. Tenemos que empezar a cambiar ya un poco la idea de que a los bajoaragoneses, como dijo el señor Ricardo Oliván, no nos interesa saber de dónde viene el dinero. Sí que nos interesa. Nos interesa a los bajoaragoneses y a los aragoneses. Porque también estamos cansados todos los ciudadanos, no solo los aragoneses, de que se nos diga que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Yo querría hacerles llegar como yo me siento. Yo no he vivido por encima de mis posibilidades. Probablemente hayan vivido los políticos que me representan por encima de mis posibilidades. Con los dineros de mis impuestos han invertido y han gastado el dinero y lo han desaprovechado. Y eso es como yo lo veo. Y es una opinión personal. También me molesta mucho que me digan que estamos mintiendo y confundiendo a la ciudadanía. No mentimos ni confundimos. Damos otros datos distintos a los suyos, que son tan buenos como puedan ser los suyos. No hemos coaccionado a nadie a que nos entregue su firma. No hemos metido miedo. ¿Vale? Hemos aclarado datos. No hemos confundido. Solo damos otros datos que a ustedes probablemente no les interesen. ¿Vale? Y yo aquí llevaba unos datos de cómo se podía financiar. Sí, yo llevaba datos de cómo poder financiar, pero yo creo que explicarles a ustedes economía, por mi parte, no va a servir de mucho, porque ustedes saben más que yo. Yo soy una simple ama de casa y comprenderán que mi economía no es para tirar cohetes. Pero sí que les quiero decir a lo que ustedes dicen que no habrá que pagar por ir al hospital de Alcañiz. Sí, tienen ustedes toda la razón. Si en nuestras asambleas decimos eso, no van a tener que pagar lo de su bolsillo, pero lo vamos a tener que pagar de nuestros impuestos. Con el consiguiente que nos lo van a tener que recortar de otros sitios, como han empezado con las medicaciones y cómo seguirán. Privatizar no es externalizar. Hay servicios externalizados, sí que es verdad, pero externalizar no es privatizar, como ustedes dicen que nosotros estamos diciendo. Se pueden externalizar servicios. Lo que ustedes están haciendo es que una empresa privada nos venga, nos construya un hospital y que luego se lo paguemos, como pasó con el boom inmobiliario. Debe ir concluyendo, por favor. No queremos que llegue el boom inmobiliario. Y, ante todo, queremos pedirles que nosotros no mentimos, pero nosotros no tenemos que dar o que responder por las mentiras que decimos. Pero ustedes, los políticos, creo que tienen que empezar a aprender que sí que tienen que pedir disculpas, como ya ha pedido disculpas David Cameron en Inglaterra, por estos modelos de la sanidad privada. Y lo siento mucho. Ya está. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Le ruego, por favor, esperen un minuto a que terminemos la comisión. Retomamos el primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. Se entiende aprobada por unanimidad. Punto cuarto, rogos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Señora Luquín. Sí, una pregunta y un ruego. La pregunta porque usted se ha amparado en que la mesa de las cortes había llegado a un acuerdo, que no se podía venir ninguna persona de las entidades y de las asociaciones que venían a comparecer como público. Y entonces, pregunto a la pregunta por qué este grupo parlamentario no tuvo noticia de ese acuerdo de la mesa. Y la segunda, un ruego que se modifique el criterio y que se permita que, junto a los comparecientes, puedan estar también en la propia sala aquellas personas que les acompañan, que también son ciudadanos afectados y que lo lógico y lo normal es que, habiendo espacio, puedan encontrarse en la comisión. Por lo tanto, el ruego de que se modifique ese acuerdo de la mesa que a este grupo parlamentario, desde luego, era la primera noticia que hemos tenido hoy a las doce de la mañana. A ver, el ruego se tendrá en cuenta y el acuerdo que yo le he explicado antes a usted, que estaba usted con la señora Ibea, si se lo he explicado, fue a raíz de un problema que hubo en esta comisión. De todas maneras, le invito a que se lee a usted el artículo setenta y seis de nuestro reglamento, en el que pone muy claro que las comisiones no pueden entrar personas al acuerdo de la mesa y, además, el espacio que usted dice está reservado para periodistas o para intervinientes o para acompañantes de los grupos parlamentarios. No obstante, el criterio que se está siguiendo desde esta mesa es el criterio que se ha seguido también en las anteriores legislaturas, es un criterio que se lleva establecido en esta comisión y es el que se está siguiendo. No obstante, ya le digo que en la próxima mesa, cuando nos reunamos, tendremos en cuenta sus rogos. ¿Algún rogo, alguna pregunta? Señora Ibeas. Sí, gracias, presidenta. También quiero manifestar, en este caso, en nombre de mi grupo parlamentario, la queja por no haber tenido conocimiento de este acuerdo. Sí que solicito, además, de la mesa la fecha, la copia del acuerdo en el que se fue adoptado precisamente esta exclusión o el que no puedan permanecer en la sala, más que aquellas personas que están interviniendo. Y, por otra parte, me gustaría también que constara en acta la posición de mi grupo parlamentario respecto de esta comisión. Esta no es una comisión como las demás, señora presidenta. Esta es una comisión diferente. Si aquí hay espacio para que estén presentes miembros de otros grupos parlamentarios de los que estamos aquí, creo que en esta comisión, que es la única en la que se permite una presencia de la sociedad, lo mínimo es que se pudiera dar cabida en estos sillones, precisamente, a miembros sociales de la sociedad. Gracias. Señora, se les da cabida cuando son miembros más reducidos. Usted ha estado en esta comisión como yo y sabe que cuando hay dos o tres personas que les acompañan, entran. Lo que pasa es que, en este caso, el grupo era muy numeroso. Y hemos entendido, desde la mesa que nos hemos reunido, que no era… Bueno, hemos estimado que no era oportuno. Y, en cuanto al acuerdo que usted dice, fue un acuerdo verbal de la mesa de esta comisión que no consta por escrito, con lo cual no se lo puedo hacer llegar. Supongo que usted se fiará de mi palabra o de el vicepresidente de esta mesa, ¿no? Bueno, pues entonces, señora presidenta, solicito, por favor, que todos los acuerdos verbales o no verbales que adopte la mesa se ha trasladado a los grupos parlamentarios, porque hay dos grupos parlamentarios que no estamos presentes en la mesa. Y solicito también, en nombre de mi grupo, que se revise ese acuerdo para que permitan que en estas sillas se sienten los acompañantes de las personas que intervienen. Gracias. De acuerdo, gracias. Por sumarme, porque, claro, si ahora lo que era el acuerdo escrito se ha convertido en un acuerdo verbal, también lo que solicitaremos es que, por favor, los acuerdos verbales de la mesa se nos trasladen al resto de los grupos parlamentarios. Y recordar que eran ocho personas las que venían, que parece usted que estemos hablando de 40 o 50, ocho personas que hay más de 16 sillas vacías. Por lo tanto, hubiera sido una cuestión de voluntad política que hubieran podido estar en estos momentos en la comparecencia. Señora Luquín, en ningún momento se ha dicho que el acuerdo fuera escrito. Yo he hablado todo el tiempo de un acuerdo, se tomarán en consideración sus ruegos, pero también le digo que la mesa se ha reunido esta mañana cuando ustedes han solicitado que entraran y la mesa ha decidido que no entraran. Y la mesa está representada por el Partido Popular, por el Partido Socialista y por el Partido Aragones, que somos quienes por votación, por votos de los ciudadanos de Aragón tenemos representación en esta mesa. Lo decide, señora Ibeas, por favor. Señora Ibeas, creo que este punto ha quedado suficientemente claro. ¿Ha quedado claro? No le pregunto. ¿Ha quedado claro? Es que no decide la ciudadanía quien se sienta en la mesa. No, no estoy diciendo que decide la ciudadanía. Estoy diciendo que por numeración, por votos, los grupos parlamentarios que estamos representando son los grupos parlamentarios a quienes los ciudadanos han votado mayoritariamente. Que en este caso es el Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Aragones. ¿Algún urlo o más? ¿Alguna pregunta? Pues concluido el orden del día, se levanta la sesión.